Bienvenidos a todos y a todas aquí, Socrates es Loro, nuevamente aquí con su locutor favorito y estamos acá de vuelta a los nuevos parches, pero primero antes de iniciar el nuevo parche hay que si le importa ver esta sección de laboratorios, el primer parche de laboratorios que a mí me interesa bastante, así que el día de mañana va a venir un nuevo laboratorio cooperativo y se van a introducir estos tipos de laboratorios, por ejemplo Ya, allí se cuentan su historia, laboratorio de todo en vivo al momento Bueno, aquí continúan su historia, el PBE para sentencia del poder, ya, o sea, estamos hablando del PBE Contra la magia de este del agua, la ordena de lanzarse a la cima Ok PBE Ah, el otro, que este se ocupa, bueno, ahí está O sea, al final esto es como un recopilatorio, siendo sincero Porque, a ver, tengo un recopilatorio Como que están hablando sobre todos los laboratorios y todo el tema, todo su cuento Ya Pero, 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 lo más importante es que van a venir otro nuevo laboratorio que es dos resultados Ya Que este frente unido no es, este es el antiguo Ya, pero es este El experimento dos versus dos con la tubo, botín compartido Este me interesa Este está bastante interesante porque Que, si, tú tienes con tu amigo todo el tema, se arman como mazos, o sea, se van, eh, se eligen los mazos, ya, algo así entendí Y después cuando ganen, con eso, se pueden compartir entre botines y ojo, está bastante bien Bueno, solamente eso Y, a ver, los laboratorios no es gran cosa Pero, vamos aquí, lo más importante La nota del parche, dos puntos, ocho, punto, cero Nuevo evento, va a venir un nuevo evento que sería el horizonte oscuro Ya, perfecto Y van a llegar los primeros aspectos de campeones Ojo Interesante Eh, siendo sincero, no lo voy a comprar Puede ser que sí, puede que no Quien sabe Pero yo preferiría a Shyvana Pero si a Shyvana le cambian el arte alterno No, no, y sin las animaciones, no Que mal, no me gusta Pero igual tendría que verlo en game En juego, para verlo Y lo que, la skin que van a tener es Yassou, Riven y Shyvana Yassou, como dicen acá, tiene un arte alterno, ya Bastante bonita la cuestión Y nuevas animaciones, ¿no? Y Riven y Shyvana tienen solamente un arte alterno La forma de conseguirlo es solamente comprándola Así de simple La línea de aspectos en la zona de los volantes Bueno, poca cosa Aquí como dijimos, eh Antiguamente, eh Sobre el laboratorio, no El, la coladora bien compartida O sea, el botín compartido Ya, interesante Tengo que probar con mi amigo Los nuevos tipos de laboratorio O sea Siempre, eh Quitan uno Que quitan un laboratorio Y ponen un nuevo Los laboratorios de leyendas Nuevamente están El robot rápido también está Pero pusieron el cola 2 Cambiaron Creo que el laboratorio de 2 vs 2 Pero el antiguo Creo que sí Sí, sí Creo que sí Ya Aquí Están los aspectos de los campeones Después lo vamos a ver Ahora no Ya tengo las imágenes ahí Aquí te dicen todo Que es un 2 vs 2 Tanto, tal El Yasuo acá El Yasuo se da Sefiro cósmico El Ser es estrella cósmica Riven es exiliada cósmico Y Shibana es estrella oscura ¿No? En otro tablero Bueno Es que tengo que verlo en game Para comprármelo No sé No me convence mucho tampoco Por la parte de esto Como que Me Sí Como me Un horizonte oscuro Y el El dominó El emisario oscuro Bueno Ahí está Ojo Interesante Está Curioso Sí Curioso Pero no Guardianes Un 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 Sub Un Sub Sub Náutica Como el El Nautilio este El 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 volador El Un astronauta Bastante Genial Un Cuéntate Curioso Un dragón Estrella oscura Bueno Ahí está Un gato Genio cósmico Este El 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 Bueno Ok El profesor El 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 Estrella oscura Bueno También Está Ahí Y El T Hat T Hex Constructo Cósmico También Está No A ver No es para tanto Pero no me gusta No me gusta No me gusta Como que no me gusta Ninguno Solamente Como esto Es muy simple Pero me gusta No sé por qué El Tablero Bueno Ahí tengo que verlo Y esto Tengo que verlo En game Eso sí Tengo que verlo Todo está en game Para ver si me gusta o no Es cosa de gustos El reverso de cartas Bueno Ahí está El cosmos Bueno Ahí está Eh Son Eh La sombra De las tres oscuras Bueno Ahí está De nuevo Y el exil Cosmos Bueno De nuevo Hasta ahí Los gestos Mmm Este es Chivana Sí Sí es Chivana Interesante Bastante Está bacano Me gusta Aún más de las llamas Interesante Y el bonjip Chispitas Wow Ok Los iconos Este está guapo Este es Chivana Verdad Este está guapo Este está guapo Este me gusta Lo demás no Este me gusta Está interesante Y bueno Aquí pasamos La parte De paquete Es como Esta Este Esta parte Este parte Solamente Cosmético En general Puro Cosmético Va a tener En el pase De batalla Que es No va a sentar 75 monedas Yo Si o si Me lo voy a comprar Porque Muy barato Los pauses De batalla Ya Eh Tendré que ver Mmm Tendré que ver Cómo se llama Qué es lo que te dan El pase de batalla Creo que te van a dar esto Tengo sincero Esto Esto Interesante Cuanto menos Interesante De hora chilena A la A la A la A la una Bueno Ahí a la una Y Qué más El tablero Bueno El tablero Es que no me atrae Tanto el tablero Como otros Como de tarón No No sé Tendré que ver Cómo se escucha Tendré que ver Cómo es su animación O sus cosas Bueno Vale 1590 monedas Bastante caro Pero te dan Dos tableros Son dos tableros En uno Bueno Interesante Muy interesante Esto Tendré que ver Es que Después les voy a mostrar Los pasos De el tema Y las 15 Quieren comprárselo Todo Las 15 Valdrán Unos 4991 Monedas Bastante caro Para hacer 15 Yo pienso Que se van a comprar Por separado ¿Verdad? Yo pienso Que sí Debería pensar Que sí Si no No valdría La pena Comprarse Esto O sea Si valdría La pena Pero bueno Bueno Ahí está Y correcciones De errores Nada más Que eso Solamente Por los Cosméticos No Ni cambios Cosméticos Solamente Y laboratorio Ahora podemos Empezar Por los aspectos El aspecto De Yasuo Por ejemplo El de nivel 1 Es este Que se ve Ojo Se ve Bastante increíble Como que Yasuo está cortando Un planeta Un asteroide Porque esto Un planeta Esto es como Un asteroide Interesante Y cuando Hizo Subida de nivel Es Yasuo Rompiendo Un asteroide Algo así Como Raro Interesante Tendría que ver Las animaciones Como Como Es eso Así que Bueno Ahí está El siguiente Set El set Me gusta Mucho También El set Si Si está Bonito El set Es de estrella Oscura Interesante Con sus Sombras Sus cosas Está Muy Muy Bonita Muy 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 Interesante Y su evolución Es Esta Que tiene Interesante Es como Que está Explotando Los planetas Con sus Churiquet La vuelta es loca Interesante Me gusta Es que Está Bonito No No te lo Puedes Es muy Bonito Riven Riven Bueno Aquí está Riven Bueno Ahí está Como que No No me gusta Tanto La verdad El El Splash Ya no Pero su Segundo Nivel Cuando Buduzena Está Bastante Interesante Está Como En Ojalá La 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 Chingona Y este Es Es Chogat Ojo Estamos Haciendo Referencia Chogat Wow Ojo Interesante No A ver No hay otra Referencia Por acá Ojo Pero aquí Espérate Aquí Una Referencia Chogat Si o si Mira Mira LOL Interesante Y la de Chibana Que a mi Si o si Me gustó Mucho Que pena Que no le Cambien Las animaciones Es que Está Increible Mira Es que Loco Loco Está Increible O sea Que onda Chibana Como formal De Planeta O sea Que onda Loco Está Increible Así que Interesante Destrozando Todos los Giles Y matando A todos Los Yasuo Y todo El tema Me gusta Interesante Pero Poco más Si Poco más Solamente Por los Cosméticos Nada más Que eso Espero Que haya gustado Este Parche 2.8 Y Después Les voy a mostrar Cómo es El evento El evento En general Qué es lo que Te dan El pase De batalla Cuánto Vale Si les interesa Y bueno Espero que les haya gustado Suscribirse al canal Poner me gusta Y compartir Abajo Están mis contactos Y Hasta luego Chau Chau Chau